Vamos a otro tema que es mucho más interesante como es efectivamente lo que acaba de comentar Fabrizio Romano al respecto de Erling Haaland. Bueno ya sabéis que para empezar Fabrizio Romano y Erling Haaland no sé si son súper colegas pero está claro que tienen algún tipo de relación porque alguna vez han interactuado en redes sociales, no sería la primera vez desde luego y evidentemente Fabrizio Romano tiene información privilegiada cuando se trata de Erling Haaland. Lo que ha dicho es básicamente que el Real Madrid ya ha tenido una reunión con el jugador noruego no con el jugador noruego, con Mino Rayola. Por otra parte también sabemos por Iván Martín que efectivamente el jugador noruego le ha dicho a Rayola que no entorpezca las negociaciones es decir que no ponga comisiones abusivas que a lo mejor distraigan al Real Madrid o disuadan al Real Madrid de comprarle. Pero no ha tomado según Fabrizio Romano una decisión clara. Puede decantarse como hemos venido diciendo por el Real Madrid porque tenga afinidad porque le gusta el proyecto por lo que sea pero dice Fabrizio Romano que será en marzo de abril cuando él decida finalmente a qué equipo quiere ir o a qué equipo va a ir. Que probablemente sea el Real Madrid pero bueno que quiere estudiar primero el proyecto precisamente del equipo para ver a dónde se va. Y esto es importante, es lo que hemos dicho siempre un jugador no se mueve solo por dinero, un jugador no se va a un equipo solo porque le ofrezcan el salario más alto porque al final en el largo plazo lo que él tiene que ver también es si ese equipo le está ofreciendo un proyecto serio que sea ganador donde lógicamente eso pueda repercutir a largo plazo en sus ganancias personales porque al final tendrá más impacto de marketing, ganará más títulos y lógicamente el jugador ya por ser mismamente un profesional quiere estar en un equipo donde lógicamente entienda que va a ganar títulos que va a ser importante, que va a conseguir títulos y que va a optar a todo, ¿me entendéis? Entonces el Real Madrid también le tiene que presentar un buen proyecto a Erling Haaland es decir, un proyecto deportivo. No solo vale que tengas las mejores finanzas del mundo o todo el dinero del mundo para fichar o todo el dinero del mundo para poner buenos sueldos tienes que ofrecer un proyecto deportivo. Creo que el Real Madrid tiene ese proyecto deportivo pero lógicamente tal y como vaya el Real Madrid evolucionando en esta temporada es algo que en mi opinión va a influir en la decisión final de Haaland. Al final, si por ejemplo el Madrid de Carlo Ancelotti fuera un absoluto desastre no consigue nada, no se consigue imponer en nada, se viene abajo, se te queda en un proyecto que ni para acá ni para allá, pues evidentemente va a perder interés para el jugador y no solamente para él, también para Kylian Mbappé. Yo creo y entiendo que sabiendo y asumiendo que él va a jugar con Kylian Mbappé pues la Liga Española va a ganar repercusión otra vez, va a ganar interés por estos dos jugadores y una vez más pues se puede poner en el top de las ligas europeas. Yo creo que esto lo tenemos todos más o menos claro. Pero claro, si eso no ocurre, si Haaland tiene dudas, si aunque el Real Madrid le digan que vale 75 millones pero luego con las comisiones se dispara 150 y empiezan a ponerse obstáculos en el camino entonces es cuando vamos a tener un verdadero problema y entonces sí es cuando podríamos realmente perder el interés del jugador que yo creo que ahora está intacto. Yo creo que él sigue confiando en el que el Real Madrid va a revertir la situación y va a ir a mejor y más todavía si tienen pensado ficharle a él y a Kylian Mbappé más luego a Lava que ya está, Kamavinga que ya está, algún fichaje de un lateral derecho, algún mediocampista más yo creo que esto debería ser suficiente para convencer a Haaland de que es una buena oportunidad venir al Real Madrid además luego con lo que decía McManaman, lo que dijo Siro López, lo que dijo Iván Martín evidentemente todos son o todos apuntan en la misma dirección pero tenemos que ser conscientes de que si Fabrizio Romano avisa de que el jugador también quiere un proyecto, no solo quiere sueldo es algo que hay que tener muy en cuenta porque a un jugador de estas características no le interesa solo ser el que más cobre, el que más gane, el que más dinero haga el que más dinero mueva, el que más dinero genere y todo ese tipo de cosas hay que ofrecerle algo más y ese algo más lógicamente pasa por un buen proyecto deportivo que yo creo que el Real Madrid lo tiene, pero tiene que corroborarlo evidentemente si tú llegas a la Liga Española y arrasas pues hombre, es una posibilidad de que el jugador quiera fichar por el equipo pero si el Real Madrid se queda en números muy cochambrosos si luego va a la Champions, no termina de hacer un buen papel se queda eliminado en la fase de grupos o en los octavos de final o algo así pues lógicamente Haaland dirá, oye mira, que esto no funciona esto hay que plantearlo de otra manera porque evidentemente no podemos estar penando en este sentido o sea, no me voy a ir a un equipo que está penando por pasar la fase de grupos en la Champions o que en la Liga va así así o la gana por los perros o lo que sea porque a lo mejor eso al final me va a repercutir para mal y es que la pérdida de competitividad de la Liga Española ha sido muy grande y se ha notado muchísimo, ¿me entendéis? y esto lógicamente afecta en los planes de los jugadores que al final pues se piensan dos veces en venir a la Liga Española si les merece la pena o no así que bueno, yo espero que no tenga dudas yo espero que todo vaya bien espero que el Real Madrid le presente un buen proyecto un proyecto que le convenza y que al final la última decisión sea la de que efectivamente Haaland viene al Real Madrid ¡Gracias!